Este es el original Salerno No se si es en mano, no se si se puede o no se puede Pero mientras entre el Mini, ahí me metí ¿Me meto por ahí abajo? No, no estaciona y tanto Esta es una playita en la costa Ahí está la actriz Vean, vean lo lindo que es Yo voy acá como si supiera lo que estoy haciendo El semáforo no se pone en verde, yo me mando Yo me mando porque acá Si no, no salimos más acá Acá ve la calle más chiquita Mágicamente la gente se va corriendo No se como funciona esto, pero yo lo debo salir adelante Ahí viene un auto Y ahora... Hola conductor Es el semáforo en rojo, significa que tiene que parar A ver si se escucha el semáforo en verde Y andamos entre la gente Ahora vamos legal casi No puedo creer que estoy manejando acá Con toda esta gente caminando ahí enfrente mío Y que todavía no pase por arriba ninguno No puedo creer Porque estamos caminando por el pequeño centro de Amalfi Hay tienditas como cotonecitos Salís a la calle Sí Tiene gente Todo lleno así de tienditas Lo más loco es que pasen auto por esta calle Y que es doble mano Sí, qué locura Qué locos los tipos que se meten con el auto acá, no? Sí, hoy los que se pasan el semáforo en rojo como vos Peor todavía Sí Es un alimento Qué hermoso Bueno, pedí dos sorbetes Y aquí tenemos que querer y trogar Bueno No Ahí va Ahí están con dos sorbetes Veis? Se paró uno y uno para mí A ver el botón, está rico? Sí Está bueno Está delicioso El limonado Bueno, así de manejar por la costa Amorita, no? Justo ahí viene uno de esos paletitos Y no pasa O sea, hay que esperar para que pase Cuando pasa al lado mío le saca la tierra al auto El escúter es para no caminar Pero... si es para no caminar... No. No pasa nada, no? No, nunca más Vamos a cosita, no? Ahora vamos a hacer caminar Pasamos por el auto por arriba y ahora bueno vamos a ver que se ve es un calor yo quiero ver el agua empezamos de abajo y vamos a subir después todo para arriba llegamos hasta abajo ya está vamos a ver vamos para el santo y después subir bueno acá estamos en la parte del puerto donde vienen todos donde salen excursiones y ahora vamos a cambiarnos de zapatos vamos a poner los zapatos de agua porque hay piedrita y vamos a caminar un poco por la playa a tocar el agua a ver que tal está fresquita está mucho más caliente y la letropea cuando venís cansado de haber subido todo por allá arriba viene bien el agua fresquita por lo menos para mojarse el piso el agua está transparente vamos a probar el agua a ver que no es bueno ahora vamos a comer aquí con esta hermosa vista bueno acá estamos en otro hotel en un pueblito que no sabemos dónde queda pero re lindo, re lindo esta es la terraza del hotel y lo bueno es de acá cuando parás tensa que Europa es caro y realmente pagamos 80 euros la noche que en Estados Unidos realmente te dan un hotelucho de mala muerte por esa plata muerto después de haber paseado por Amalfi y hasta nos bañamos, subimos y bajamos como 500 pisos en total y acá está todo este hotel divino con la vista impresionante tiene desayuno incluido y bueno la verdad que tiene una vista espectacular ocupa toda la manzana así que está en el centro y está en la costanera al mismo tiempo el metro y ya está en la costanera